Muy bien, muchas gracias, les agradezco la oportunidad, para mí es una gran satisfacción poder compartir con ustedes, especialmente por la afinidad con Schoenstatt, donde en realidad, como muchos saben, mis padres fueron parte relevante de esta historia y también debo partir diciendo que probablemente lo que yo he podido llevar a la práctica en mi trabajo como supuesto líder, porque nunca estudié ninguna de las cosas que Nurella explicaba, porque en los años 70 cuando uno entraba a la universidad enseñaban cosas duras, digamos, estas cosas no estaban dentro del currículum, pero cuando uno se ve enfrentado a ejercer liderazgo, se encuentra con la necesidad de poner en la práctica algunas cosas y salen del ADN, de lo que uno tiene metido atrás, algunas cosas de formación que recibió y probablemente muchas de ellas vienen de lo que nuestros padres nos dejaron. Tengo unas láminas solamente para ordenar, yo suelo ser mucho mejor escribiendo lo que voy a decir, no lo voy a leer porque quedó largo, se los voy a dejar si quieren después compartirlo y lo que puse en las láminas es básicamente los títulos de las distintas etapas por las que quiero repasar rápidamente lo que ha sido mi experiencia de vida. Como les decía, yo no estudié ninguna de estas materias, pero en la práctica después uno se va dando cuenta que de alguna manera, y supongo que es la razón por la cual a uno lo invitan a dar un testimonio, es porque habrá habido alguno que se habrá considerado que uno ha hecho algo como líder que puede ser válido de compartir. Cuando parto en la universidad en los años 70, en realidad era un país quebrado, Chile no tenía ninguna de las cosas que tiene hoy día, y lo que todos queríamos al entrar a la universidad era aportar para que Chile fuera un país mejor y trabajar más para servir que para realmente hacerse de una buena vida, porque las circunstancias que se vivían en esos tiempos eran realmente muy complejas. Y en ese contexto es donde uno estudiaba más bien cosas duras, y después se llegaba al mundo del trabajo a ver qué podía hacer con eso. También creo que es importante destacar quienes han sido símbolos de liderazgo en la vida de uno y que le fueron de alguna manera marcando también el rumbo, porque mi vida profesional parte muy influenciada y marcada por una persona particular, que es Miquel Kast, que era un líder espontáneo que se preocupaba de formar estudiantes. En la época en que yo estaba en la universidad nos reunía, buscaba personas que tuvieran afinidad y ganas de servir, y nos hacía un verdadero coaching, digamos, de lo que íbamos haciendo durante la carrera, de tal manera que cuando uno ya se iba a recibir, te invitaba a trabajar con él. Y yo, mi primer trabajo muy corto fue con él, en lo que hoy día es el Ministerio de Desarrollo de Planificación Social, y en realidad tuve una experiencia particular. Entré a trabajar en el área de estudio y me resultó bastante, entre comillas, aburrido. Hacíamos estudios, leíamos cosas, preparábamos informes que no nos quedaban muy claros siquiera que los leía, y no estaba muy contento, en realidad, pero era imposible salir de ese mundo e irse a trabajar a la banca, que es donde a uno, cuando estaban ofreciendo trabajo, donde se ganaba 10 veces lo que uno trabajaba y ganaba en el sector público, la relación no era que se ganaba menos, en esa época, trabajar en el sector público era entre un quinto y un décimo de lo que era trabajar en el sector privado. Por lo tanto, había que tener mucho carisma, como tenía Miguel, para hacer que uno se quedara trabajando ahí. Tenía una oferta en el sector privado, en un banco, no estaba muy claro qué hacer, sabía que si entraba a la oficina de este líder carismático, iba a salir destinado a la oficina de planificación de Coyhaique, o a Puerto Mono, al Ministerio de Salud, pero al banco, por ningún motivo, eso no iba a ocurrir. Y en eso recibo una llamada de la Universidad Católica, Martín Costaval, director de la época, y nos cuenta que están tratando de formar un grupo de profesores, jóvenes, gente que esté recién saliendo, que le interesa la academia, si a mí me interesaría considerarlo. Yo con toda transparencia le conté la encrucijada en que estaba, trabajando con Miguel Cast, en algo que en realidad no me tenía muy contento, pero imposibilitado de poder ir a decirle que me iba a ir a trabajar a un banco, que era la oferta que tenía. Entonces Martín me dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y la universidad? Y yo pensé en ese minuto ahí, sentado en la oficina, la universidad yo creo que Miguel me la compra. Entonces, cerremos. Yo el lunes me vengo a trabajar acá, y ahí me fui a la oficina de Miguel Cast, me senté al lado de afuera hasta que me recibió, y le expliqué que tenía este dilema, que me había ofrecido trabajar en la universidad, y me dijo, sí, la universidad en realidad va a ser un lugar que vas a poder servir bien, así que me te parece, te felicito, muy bien, anda a trabajar en la universidad. Por eso entré a trabajar en la universidad. Luego trabajé 14 años en la universidad como profesor full time, y hasta el día de hoy como profesor part time. Por lo tanto, mi participación en el mundo de la academia, en buena medida se lo debo a la inspiración de Miguel, que en su época tenía este llamado a la vocación de servicio muy fuerte, y que tomé esta oportunidad porque sabía que era la única que podía de alguna manera calzar con su expectativa, y de ahí desarrollé toda una vida donde en realidad el liderazgo también es un poco distinto, porque en realidad en la universidad primero los profesores son todos más o menos pares. Hay un director que le toca asumir la dirección por algún tiempo, pero después deja la dirección y vuelve a ser profesor, cosa que en la empresa nunca pasa. Nunca un gerente lo degrada, ni vuelve a ser analista, y al analista lo ponen de gerente por 4 años y después se da vuelta. Entonces, los liderazgos en la universidad son bastante naturales, personales, cada uno tiene su mundo, no hay demasiada jefatura, por lo tanto yo diría que desde ese punto de vista ahí no me tocó demasiado aprendizaje, si bien a lo mejor hacia los alumnos y a los que uno forma, sí hay una experiencia de liderazgo relevante y de ejemplo y de testimonio que uno puede dar, pero no es la conducción necesariamente de personas. Por lo tanto, por otras diversas circunstancias de la vida, que se las puedo contar en otras instancias con más tiempo, en algún minuto me incorporé a trabajar en el Grupo Santander con un desafío totalmente nuevo, no estaba para nada en mis expectativas, no lo pensé, no lo diseñé, no era lo que quería hacer. Se produjo una turbulencia media política dentro de la escuela y se calza con una oferta del Grupo Santander de armar algo que no existía en Chile, que eran los departamentos de estudio del mercado bursátil para crear análisis, dar opiniones a la prensa, tener una posición en el mercado con lo que uno podía analizar, tomé la oportunidad. Y ahí me incorporé al Grupo Santander donde efectivamente pude quizás tener la primera experiencia de participar de una organización compleja, con estructura, con procedimientos, con presupuestos, con sistemas de compensación, con jefaturas, algunas buenas, algunas malas, estructuras matriciales, y fue un proceso de navegación bastante complejo pero muy enriquecedor de aprender a lograr que gente nueva, gente joven, que me tocó armar algo desde cero, la verdad que el área que me tocó trabajar en Santander no existía prácticamente, ni en Chile, o sea, como mercado no existía, ni en la compañía, y contratar gente joven, inducirlas a hacer su trabajo, y ahí por primera vez empecé a captar un poco lo importante que era hacer que las personas estuvieran plenamente realizadas con su trabajo, que las personas se sintieran parte del equipo, que en realidad nos tratáramos como pares, que el que uno era jefe era circunstancial, que la mejor forma de brillar como jefe era que los subordinados se destacaran, y que en la medida que uno tuviera un equipo de colaboradores que se estaba destacando con lo que uno estaba haciendo, realmente uno por rebote probablemente iba a llegar a destacarse en lo que estaba haciendo. Y en ese proceso el esfuerzo y el foco por inducir para hacer y hacer para inducir fue un poco la clave yo creo de las cosas que me tocó hacer en esta estructura. El lograr que el equipo se destaque, el hacer que la gente haga su trabajo porque en realidad como que se le ocurrió a ellos, a pesar de que uno logró que se les ocurriera, pero cuando se les ocurre ojalá que brillen por lo que se les ocurrió y se puedan realizar como personas, fue parte clave de lo que yo creo que nos llevó a tener relativamente buen resultado en esa etapa de trabajo. Con otras dos máximas principales, el respeto al prójimo como una máxima total, es decir, todos los que están trabajando en la organización, desde el junior, la secretaria, el auxiliar, al analista más senior, al gerente, somos todos iguales, somos un equipo, estamos trabajando juntos, cada uno tiene su rol y como jefe uno tiene la responsabilidad de que cada uno de ellos lo sienta así, que el que sirve el café en las reuniones es tan relevante para que la reunión resulta como el analista que tiene preparada su proyección y que va a hacer la presentación a los clientes, que sin uno no está el otro y que son ambos exactamente igual de importantes y que ambos tienen un rol fundamental para la organización, es parte de lo que, por lo menos a mí me brotó en forma espontánea de provocar en nuestros equipos, fue clave para, yo creo, los resultados que con el tiempo se fueron alcanzando. Y otra máxima que yo, por lo menos, me he preocupado de predicarla siempre, es que todas las personas que están trabajando en una organización con uno, tienen que estar pasándolo bien durante el día. A uno se le olvida, pero dos tercios de la vida despierto, más o menos la pasamos con el equipo de colaboradores y solo un tercio con nuestra familia, después del tiempo que estamos durmiendo, en la casa con la familia, pero despiertos pasamos más o menos dos tercios con los colaboradores, un tercio con la familia. Y si esos dos tercios nosotros no estamos haciendo que la gente que trabaja con nosotros se puedan realizar como personas, puedan cumplir plenamente su misión, puedan realmente sentir que están haciendo un aporte a la creación, es bien difícil que esas personas sean realizadas. Y yo creo que la misión de uno como jefe en muy buena medida es lograr que esas personas que vienen todas las mañanas a este lugar donde vamos a compartir y vamos a vivir dos tercios de nuestra vida juntos, estén convencidos de que están haciendo un aporte a la sociedad, un aporte a la formación de su vida, un aporte a la formación de los demás y que están realizando plenamente su misión en la vida. Si es que alguien cuando está en esta vida laboral empieza a sentir que no está cómodo, yo siempre les transmito, hablen con su jefe. Si sienten que el domingo en la tarde se les empieza a hacer un nudo en la guata porque el lunes hay que ir a la pega, en realidad hay un problema. Uno debiera estar entusiasmado de que tiene que ir a la pega. Si empieza a tener problemas, primero hablen con su jefe. Si no pueden hablar con su jefe, si eso no resulta, hablen con el jefe del jefe, que también parte de lo que yo siempre he predicado es que si bien hay estructura y hay que respetar procedimientos, un buen jefe tiene que estar abierto a oír a toda su jerarquía para abajo. Que si el junior tiene un problema y quiere sentarse en la oficina a conversar con uno, tiene que sentirse con la libertad y la posibilidad de abrir la puerta. Es decir, puedo contarle, podemos conversar un rato y obviamente uno tiene que tener la disponibilidad y la capacidad de poder escuchar y poder aprender para que esa persona realmente sea una realidad que sienta que es tan importante como cualquier otro girente o ejecutivo que trabaje con uno. En lo anecdótico les cuento que cosas que hice en esta etapa de Santander y que fueron a veces no siempre muy bien recibidas por el resto. Estos famosos off-site de planificación donde van normalmente los ejecutivos a algún lugar y van por dos días y cierran y trabajan y hacen y además se hacen cosas que lo pasan bien. Bueno, yo lo hacía con el 100% del personal del equipo. Iba desde el junior hasta el gerente. Todos juntos. Esto, como ya me fui hace tiempo, lo puedo contar públicamente. Lo hacíamos escondido porque iba totalmente contra las políticas de la compañía. De hecho, todo el personal de mi área sabía que había un día que tenían que salir disimuladamente de la oficina porque iba a haber un bus esperando en la calle Gatinos. Nos teníamos que subir al bus. Para poder hacerlo había que ir en bus porque no podíamos ir en avión porque era muy caro. Y viajábamos, lo hicimos dos veces, tres veces. A La Serena fuimos una vez, otra vez fuimos a Reñaca, Conferenstown, otra vez fuimos a las Termecausquienes. Con todo el personal que incluía desde la secretaria, los juniors, los analistas, los gerentes, a planificar lo que queríamos hacer con la compañía. Y realmente el sentido de participación y de pertenencia que se les genera a las personas cuando ven que los invitan a participar en algo donde somos todos iguales, equipos de trabajo mezclados, con algún tipo de ayuda también de alguien externo. La verdad es que cambiaba completamente el ambiente de la organización. Eso fue parte del aprendizaje que a mí Santander me permitió llevar a la práctica en esta experiencia, en una estructura, como les decía, donde estaban formalizados todos los procedimientos y toda la forma de dirigir. Y que mezclando cosas que salían de por aquí atrás, donde uno tiene súper claro que tiene que respetar a los demás, que tiene que aprenderse los nombres de todas las personas que trabajan con uno, uno que tiene que saber de la vida familiar de las personas que trabajan con uno, que se sientan realmente considerados en sus inquietudes y sus preocupaciones, mezclado con esta estructura de gestión de Santander, creo que dio relativamente buen resultado. Y en ese proceso, nuevamente otra turbulencia política interna, con jefes regionales, etcétera, se me había complicado un poco la vida en Santander y aparece la oportunidad de hacerme cargo de lo que entonces era IM Trust, una compañía que tenía 10 socios y más o menos 40 personas, que habían pasado por una reestructuración relevante de propiedad y que habían llegado a la conclusión de que querían invitar a un tercero que fuera quien los dirigiera y les ayudara a organizar la compañía. En ese minuto, IM Trust era un equipo de amigos que hacían negocios. No se habían proyectado como empresa y que pudiera empezar a independizarse de las personas que ahí trabajaban y fuera realmente una corporación. Y eso fue lo que decidieron hacer. Esa decisión la tomaron obviamente antes de que llegara yo, porque después me invitaron a mí a ser el que dirigiera esto. Y ahí entró una relación nueva, un desafío nuevo relativamente complejo. Los socios principales de la compañía eran los jefes de cada una de las áreas de negocio y a mí me pusieron de jefe de ellos. Yo tenía que dirigir a estos socios, que eran los que tenían el capital puesto dentro de la compañía durante el mes y una vez al mes teníamos directorio y estos mismos colaboradores subordinados eran los miembros del directorio, los dueños de la compañía y yo tenía que reportarle a ellos. Entonces tenía que cumplir este doble rol. Primero armar el equipo, trabajar con él, inducir a estos jefes a estructurarse como compañía y después una vez al mes yo tenía que darles cuenta de lo que estaba haciendo. Y por lo tanto mis subordinados eran mis jefes en el directorio y durante el día a día del mes yo tenía que inducirlos a trabajar en equipo y a formar una compañía que de a poco fue resultando y creció. Y al punto que seis años después esta empresa ya tenía más de 140 personas, se habían multiplicado bastante los ingresos y llega a una nueva etapa en donde aparece un grupo internacional que es el grupo Grey Corp y nos ofrece comprar la compañía. Comprarla porque en realidad ellos querían hacer una compañía internacional en tres países, Perú, Colombia y Chile. Estaban comprando una compañía en Colombia, querían incorporarse a la propiedad de IM Trust y formar una empresa de servicio de banca de inversión regional en los tres países con una fusión de tres empresas. Y ahí vino otra etapa que la verdad es que si uno combina los puentes, el aprendizaje de haber trabajado en uno multinacional como Santander, el proceso de haber formado un equipo de trabajo que realmente tuviese la convicción de que quería lograr hacer cosas diferentes y volver ahora a una estructura multinacional y de corporación como es Grey Corp. Paréntesis, Grey Corp es la empresa más grande de Perú. En cualquier estándar tiene 30.000 ejecutivos, se transa en la bolsa de Nueva York, vale 18.000 millones de dólares y por lo tanto era una mega compañía y que hoy traía sus procedimientos y nuevamente me toca el desafío de lograr la transición porque ¿qué es lo que compra una compañía cuando toma un equipo como este? es talento humano. Estas son empresas de servicios, son empresas de personas, empresas de que si en realidad quedan solamente los fierros, las oficinas, los computadores y los productos, no valen nada. Lo que vale es un equipo de personas trabajando juntos en un objetivo común y eso es lo que Grey Corp quería comprar. Por lo tanto era básico que teníamos que lograr hacer una transición ordenada desde donde el equipo humano que había trabajando en IEM Trust lograra llegar también a ser parte del equipo de Grey Corp. ¿Por qué se produce este proceso de integración? Yo les diría por encontrar un elemento que es absolutamente básico en la manera al menos como en las entidades que a mí me ha tocado trabajar es fundamental de destacar y de contener y es la comunidad de valores, el que estamos trabajando con principios y valores del mismo estándar. El mercado de capitales, ustedes se pueden imaginar que es bastante complejo, es una industria donde uno, si se planteara a priori alguien que había tenido la formación que yo tenía, el espíritu, las ganas de hacer cosas de servicio a la comunidad que había tenido siempre, ¿qué hace uno trabajando haciendo análisis del mercado de capitales? Bueno, la verdad es que introducir al mercado de capitales estándares de corrección, cambiar la forma como las compañías se comunican con el mercado, cambiar la forma como el mercado respeta los derechos de los clientes, es parte del desafío que como compañía siempre tuvimos en Santander, en EM Trust y encontramos en el equipo de Credit Corp, el mismo background valórico y de principios que queríamos promover y por lo tanto dentro del ADN de nuestra compañía está el servicio a la comunidad, servicio a la comunidad que se lleva a la práctica en donde no siempre la aspiración es hacer los mejores negocios, sino que hacerlos con excelencia, con corrección, respetando las normas, las reglas del juego y haciendo que el mercado funcione en forma más correcta que lo que puede ser a veces en otras partes, en otros países. Entonces, esa comunidad de valores y de principios que encontramos en EM Trust fue parte de lo que nos llevó a encontrarnos después con el equipo de Credit Corp a ver que había una comunidad de principios que nos permitiría trabajar juntos. Y esa comunidad de principios es la que de alguna manera nos llevó a poder formar una empresa común que todavía le queda trayecto por hacer, pero donde en realidad mantenemos el mismo espíritu todavía en formación de respeto al prójimo, respeto a las personas, respeto a las personas implica a los clientes, a los actores del mercado y a los que trabajamos en la compañía donde realmente creemos que estamos haciendo algo o queremos hacer algo que va mucho más allá de cumplir con las metas de resultados, de presupuestos o de rentabilidad. Que por otra parte es hoy parte del estándar que en realidad está presente en cualquier empresa que quiera ser sostenible en el largo plazo. En el pasado a lo mejor uno podía quedarse pegado en que bastaba ser rentable, dar empleo y cumplir las leyes dentro de lo básico, pero hoy día el que no hace un aporte a la sociedad y el que no hace visible el aporte que hace a la comunidad probablemente le va a costar bastante más ser sostenible en el tiempo. Por eso es que también la posibilidad de combinar este trabajo profesional con múltiples actividades gremiales es parte de lo que la misma empresa a mí por lo menos personalmente me ha permitido hacer y es parte de lo que la misma empresa inducimos a hacer involucrándose en la sociedad donde nosotros trabajamos. Es lo que a mí me ha permitido ser parte de cosas como el Consejo Consultivo Mercado Capital, el Ministerio de Hacienda, trabajar también aquí activamente en ICARE, estar en la Teletón, como mencionaba en la introducción. Y la verdad es que son parte y creamos una fundación de asesoría pro bono para dar servicios a instituciones sin fines de lucro, organizaciones sociales, que con el mismo equipo de personas les damos servicios sin cobro. creamos un concepto de dar servicios pro bono a la sociedad civil como parte de lo que nosotros hacemos y que hoy día nos ha llevado a ser un actor relevante dentro del mundo de las organizaciones sociales en Chile y modelo que partió en IEM Trust, lo tomó Credit Corp y hoy día lo estamos repitiendo en Perú y en Colombia y hoy día parte de las responsabilidades que me tocan hacer incluyen desarrollar ese tipo de actividades en los tres países. Entonces, realmente, a mí personalmente me ha tocado, o sea, no me tocó estudiar los conceptos que presentaba Nurella al principio, pero a lo mejor por osmosis, por vida, por formación en la casa, por lo que sea, uno ha logrado, cuando presentaba Nurella los conceptos, en realidad ir tratando de llevar a la práctica estas mismas cosas y de trabajar con el ejemplo, de tratar como jefe de hacerse invisible para que sean visibles los subordinados, es parte de que hoy día no es fácil porque todo el mundo quiere brillar y todo el mundo, tal vez es más frecuente el caso del jefe que cuando el subordinado tiene una buena idea le dice muy buena la idea, déjamela aquí, yo me encargo y después llega al directorio con la idea que en realidad la produjo un subordinado. El medio del concepto es el inverso de lo que uno tiene que hacer para ser un buen coach, es que tiene que darle la oportunidad a ese subordinado que brille y uno va a brillar y si uno no brilla no importa, la verdad que el ser un jefe transparente, transparente no en el sentido de, sino que más de invisibilidad, es decir que la gente se da cuenta de que uno hace las cosas bien porque le genera espacios a todos los que están en los equipos para que realmente puedan lucirse y crecer y realizarse como personas, ¿por qué? porque en esos dos tercios de vida despierto que está cada uno trabajando como colaborando en una organización, tiene que cumplir su realización como ser humano y recibir la compensación justa para el nivel de responsabilidad y de talentos que tiene y por otro lado, si tiene más talento y está en una posición de mayor responsabilidad, tiene que dar mucho más que lo que a lo mejor le toca a alguien que no le tocaron tantos talentos. Por eso es que para concluir, aquí se me desordenó un poco, pero puse una lista, lo único que está un poco más completo en esta presentación, lo primero en los punteos de las ideas, es los principios que, para mí por lo menos, si teniendo que hacer una reflexión mirándose atrás, que entre paréntesis, debe ser por la edad, pero me ha tocado, esta es la tercera vez que en los últimos 18 meses me invitan a dar un testimonio de lo que ha sido en mi vida, entonces, una de esas en realidad debe ser que se está poniendo viejo porque yo nunca me he dedicado a hacer presentaciones de este tema, esto es una reflexión media personal, a mí me ha tocado siempre hacer presentaciones de los mercados, de lo que está pasando en la economía, etcétera, y de repente me empezaron a invitar a algo distinto, a dar un testimonio de lo que uno ha hecho en la vida. Entonces, esto no tiene un background muy académico, pero sí repasando lo que uno ha tratado de llevar a la vida cotidiana, está como principio fundamental el respeto al prójimo, esto de tratar a todos por igual de las estructuras planas, de que en realidad cada persona que trabaja con uno tiene que sentirse que está realizada haciendo su trabajo, la proyección sobrenatural del trabajo bien hecho es parte esencial, estamos en esta vida para servir y no para servirnos de los demás, estamos para hacer un aporte en este engranaje de construcción de la sociedad de hoy y del mañana, estamos para que podamos ser parte de un plan de salvación donde para los que tenemos fe y uno lo puede decir en foros como este, hay un Dios que nos creó y nos creó para servir y nosotros sabemos que a través del plan cotidiano tenemos que lograr la santificación de nuestra vida cotidiana, promoviendo el trabajo en equipo, que todos se sientan igualmente relevantes, dirigiendo por inducción y no por presión, que es parte también de lo que decía Nurella, yo creo que el gran desafío de un jefe, es que a las personas les brote hacer las cosas que están haciendo porque no se den cuenta cómo fue que el jefe los convenció y no porque uno les dijo mira, yo soy el jefe y entonces así porque y la verdad es que lamentablemente hay muchas jefaturas que son de mucho más de presión que de inducción. Hacer del ambiente de trabajo un lugar grato para vivir yo creo que es esencial o sea, la gente tiene que pasarlo bien en el trabajo, hay que crear los espacios y hay que crear los espacios también con moderación. He vivido experiencias en ambos lados, de repente equipos que se entusiasman mucho y se juntan demasiado los happy hours y cada vez que se cierren un negocio se hacen tres fiestas y en realidad pasa a ser un escape a la vida familiar el quedarse después de las siete de la tarde en un happy hour y también uno tiene que moderarlo. Detalle que hemos hecho en nuestra compañía por lo menos que todas las celebraciones de la compañía se hacen con pareja porque la verdad es que si no se presta para que el ambiente del trabajo sea disruptivo de la vida de la familia y no constructivo es parte de lo que tenemos que lograr promover. Asumir los talentos tiene tareas y responsabilidades uno asume los talentos en el sentido de que en realidad si uno ha recibido más tiene que dar más el haber recibido más talentos el tener mayor capacidad de trabajo mayor capacidad de proceso en la cabeza haber recibido una mejor formación no nos da derechos a servirnos sino que nos genera obligaciones de servir y eso es parte de lo que creo que hay que llevarlo a la vida cotidiana predicando con el ejemplo servir de inspirador de las personas en forma espontánea no dando un discurso mira yo les quiero inspirar a ustedes estas cosas sino que uno tiene que ver cómo logra y a lo mejor en ese sentido la formación estructurada de estos procesos a uno le pueden ayudar como le digo a mí no me tocó recibirla en mi etapa de formación porque el país vivía otras circunstancias pero realmente hoy día uno debería preocuparse de ver cómo logra adquirir estas cualidades de poder inducir a las personas a hacer cosas y cómo ser siempre un ejemplo para los demás en todo en lo que uno hace ¿qué recuerdos se van a llevar mis subordinados el día que yo los esté y qué van a pensar de esta etapa que fue trabajar conmigo? para mí eso es parte de lo que uno tiene marcado en el ADN no es que esté siempre pensando estoy haciendo esto que irán a pensar son cosas que tienen que brotar en forma espontánea pero es relevante y quizás vale la pena el ejercicio pensando en cosas que uno hizo en el pasado donde uno ya no está ¿qué se habrá quedado de lo que nosotros hicimos con ellos? ¿qué grado de afecto realmente se produjo? y es parte de lo que yo creo que uno tiene que tener en la cabeza que es sembrar esta huella en la gente que está realizando su misión en la tierra bajo la responsabilidad de la conducción que a uno le toque hacer y por último la excelencia es un factor absolutamente fundamental si uno no aspira a hacer las cosas bien si uno no aspira a hacer el mejor en lo que hace puede que no lo logre pero uno tiene que tener la aspiración a hacer el mejor en cada una de las cosas que hace y no hacer el mejor para ganarle a los demás sino que hacer el mejor para poder realizar plenamente los talentos y las capacidades que uno recibió hay gente que aspira a ser el mejor porque tiene que lograr ganarle al competidor y ser más rentable y tener mejores resultados de más cuotas de mercado la verdad es que ojalá todo eso venga como por añadidura y que lo logremos porque estamos convencidos que tenemos que hacer las cosas con excelencia y eso es algo que normalmente motiva también hace que la gente se sienta orgullosa del lugar donde trabaja y que en realidad los resultados vengan por añadidura y no por presión a pesar de que los hayamos impuesto en un proceso de planificación y por eso no está la última frase aquí pero el pensamiento final que les quiero dejar para terminar es que no hay que olvidarse nunca que el trabajo santifica y no hay que olvidarse nunca de una frase que para mí siempre la tengo en la cabeza que es de San Agustín que dice nos creaste Señor para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti y en realidad nosotros tenemos que llegar a trabajar cada día a nuestros lugares de trabajo con la convicción de que estamos haciendo un aporte a la creación y que en realidad estamos haciendo una obra que no es nuestra sino que es de la creación y termino solamente con un ejemplo que a lo mejor lo han oído muchas veces dos personas que están picando piedras y uno está maldiciendo que estoy todo el día picando piedras y estoy aquí en este trabajo que es lo único que he conseguido que me pagan poco y es miserable y en realidad es muy duro y al lado hay otro señor que también está haciendo lo mismo y viene alguien y le pregunta a los dos y esto la historia es la construcción de la catedral de Colonia entonces uno va un señor a preguntar primero y le cuenta este terrible rollo que está frustradísimo mire este trabajo durísimo todo el día picando piedras y va y le pregunta al señor del lado que hace exactamente lo mismo y usted que está haciendo y el segundo le contesta yo estoy construyendo una catedral para alabar a Dios los dos están haciendo exactamente la misma labor pero uno siente que está siendo parte de la creación haciendo una obra maravillosa y el otro siente que haciendo la misma labor está frustrándose y pasando un mal día y siendo a lo mejor abusado en su trabajo y ambos están haciendo exactamente la función la misma función cualquiera sea el trabajo depende de la forma como nosotros lo decíamos abordar va a ser la forma como probablemente logremos transmitirlo a los demás logremos inducir a los demás a actuar y logremos que las personas que trabajan con nosotros se realicen plenamente y sean felices y realizados durante esos dos tercios de vida despierto y lleguen a su casa a que la tercera parte de su vida despierto sea aún más plena y realizada con su familia con sus hijos y con todos los quienes se involucren ese es el testimonio que les quería compartir muchas gracias aplausos y y Gracias por ver el video.